Felipe, no quiero que pase un año sin que le demos el premio al ganador absoluto del libro de la charcutería que lo anunciamos hace cuatro videos atrás aquí está el libro de la febrería, está envuelto no lo voy a abrir para no matar los esposos pero aquí adentro hay un libro, lo juro y el ganador de esto, al mejor comentario del video que está aquí que fue donde fuimos a factura de Franklin comimos, Álvaro, corrígeme si me equivoco el mejor sándwich de pastrami de la ciudad, al menos, por lo bajo por lo bajo, y el mejor comentario es, Roblo de Amores arroba jorge lorca navarro 6216 una vez que recibas el premio, por favor, cámbiate ese nombre de usuario porque no estamos en el 2000 puso, descansa, descansen, en paz, trami simple, al hueso, reunió el concepto, todos los que habíamos vivido ese día a nosotros, nos entendía a nosotros como personas Jorge, escríbele a domi arroba chiquilop.cl todos los otros que escriban no les va a responder Jorge, coordina con la domi por interno pero va a estar, este es el libro, está esperándote en el local de Chiquilop y Vitacura avenida Vitacura 3269, va a estar aquí ha sido un mes en que revelaron la existencia de extraterrestres y nadie pescó fuera de, yo no creo en los aliens, creo que sí puede haber vida extraterrestre como moléculas y guayas, babosas ah, pero nadie puede ser tan brillante como tú en la galaxia como los seres humanos, claro porque si no creo que ya sabríamos yo he visto ovnis po' guay ¿dónde? para de mentirte guay, en serio vi ovnis no es un ovni, es una mancha, güey no, es un objeto es que tú todo lo más... ¡Wheombis, dos ovnis eran plateados con forma de platillo y lo vi de día! y desaparecieron frente a mí, güey son cometas ¿como hay un cometa parado frente a un cerro? ah, soy un cometa, me voy a detener acá, quiero conocer Santiago tú eres como Sanchez compadre que decía que veía a la virgen y que decía, viva el sol se llama Juan Gabriel y se transformó Juan Gabriel, ah, el chileno vos crees en el monstruo del lago Ness no crees en el monstruo del lago Ness tenemos que tener una duda ahí abierta para alimentar nuestro entusiasmo porque tú eres un borracho y es el único que te anima a levantarte día a día sirveme algo un martini seco ¿cuál es la diferencia de un martini seco no agitado con un martini agitado? parece un medio mula, estuve leyendo sobre James Bond y parece un medio mentira eso ah, porque todo es mentira, Felipe yo leí una teoría ahora, James Bond es falso que decía que James Bond pedía el shaken, not stirred ¿ya? el batido no revuelto ¿sí? porque en el batido se diluye mucho más porque hay mucha agitación de partículas con el hielo entonces el hielo se derrite más por lo tanto está menos alcohólico entonces se le pide un martini pero está menos alcohólico mientras que la otra gente hace el stir que solo revuelta un poco ya, pero está bien, no sabes más profesionales ahora, lo más profesional sería hazme un mocktail que parezca un martini si, si estáis buscando ladrones multinacionales si, imagínate con la pistola claro, claro tengo esto, no sé si lo reconoces un mundo de sensaciones ¿qué es? Fernet ¿lo conoces? por supuesto que conozco el Fernet ¿lo has probado? si, Felipe ¿te gusta? más o menos, Felipe ¿de dónde es? dime tú ¿el Fernet? ah, o sea, si voy a responder a Argentina obviamente me voy a decir que no es de Argentina ya, pero di Argentina porque es lo más típico ya, todo el mundo dice que es Argentina pero no, no es argentino ¿es de Uruguay? italiano Fernet Branca casa fondata en el 1845 seguro que si le preguntamos al argentino no va a ser la respuesta no, es que para, para, es que los argentinos asumo que saben asumo que saben a la gente que no le gusta el Fernet por favor prueben uno que se llama Buero Negro que sale un búho que es mucho más carameloso un poquito, notas de café y mucho más fácil es menos amargo y está rico creo que para la y para iniciarse en el Fernet tomen ese y después se pasan al Branca ya, pero ¿qué es el Fernet? un licor de hierbas ¿qué es un licor? es un destilado con azúcar con un alto porcentaje de azúcar que transforma en licor y en este caso son miles de hierbas como por ejemplo el Jagermeister como por ejemplo el Araucano todo lo que yo digo lo pueden cuestionar siempre es como conocimiento medio vago porque los aliens sí existen Fernet argentino es muy distinto al Fernet italiano y yo decía bueno, ¿cómo querís que te ocurre? y no... no voy a Italia ay por favor Felipe tú eres de las personas que iría allá mañana voy a cachar mañana voy a cachar mañana voy a cachar mañana hasta el siguiente mes bueno, mira lo que tengo acá por favor un pollo chan 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 oh, esta botella no es igual no es el italiano esta botella no es igual y ahora el argentino está interesado porque no sabe lo que tengo aquí cacha voy a partir más chica me cago de cacharza yo tengo dudas Felipe ¿qué? sobre el Fernet el Fernet se toma con Coca-Cola y nada más no, hay varias opciones pero te diría que el 99,9 así como la Piscola oye, se toma solo con... o sea, el Pisco en Chile se toma solo con Coca-Cola ¿qué dirías? o sea, si es lo que yo te recomendaría en verdad si pero tú puedes tomar como Fernet con blanca por favor a ver, pregúntale a Martín ese nunca lo diste ¿es de col? con Sprite con Sprite con viva blanca hay un Fernet de menta ah, eso sí pero viene... ah, pero viene como... hecho ya en la botella no, no, viene con menta en la botella y tú le echas ahí Sprite lliñerer tónica oye, pero eso suena ya ¿sí? tanto en la etiqueta argentina como en la etiqueta italiana sale en italiano atrás ¿te lo lio? ya Fratelli Branca distillería eso es la distillería amargo es un amargo es decir, es un bitter un amargo ¿bien? producto secondo una fórmula secreta ¿vale? es un producto siguiendo una fórmula secreta con numerose herve con numerosas hierbas sapientemente dochate pero es que es como leído por un brasileño así es verdad que puede ser sapientemente sapientemente dochate es particularmente indicado por el dopopasto ay, no caché ¿quién es el dopopasto? es como un loco ser el loco que proba el loco que proba el profe, no me acuerdo el que sacaba la... la... ya contexto Felipe está un poco oxidado tomó el curso pero no hemos puesto en práctica nada así que estas son las primeras cosas no, no para, ¿se ve bien distinto o soy yo? súper distinto con más café en italiano este es más oscuro, ¿no? el de argentino primero, olieri sí, siento olor este lo siento mucho más cólico el italiano probarlo sin verlo el italiano pero Fede y aparte lo que quiero es que sabe la diferencia no tiene sentido no sé por eso para que... para que digas qué sientes oye, huele como a pasillo ferretería esto, eh oh no no, bueno él me ha grabado tu reacción súper fuerte, bueno a ver súper fuerte tiene que ser italiano tiene que ser italiano, sí son súper distintos como... en verdad huele fuerte pero súper distinto puedo decir que se siente como más... liviano, más delgado no sé puedo decir lo que quieras ya, se siente más delgado este casi lo siento medio como... como mentolado, ¿no? como... como que mi nariz se lleno de un aroma así como fresco como... estilo argentino sí me gustó más ¿sí? sí bueno, lo cuento cuando andras es de ir al colegio ¿cómo se llama tu colegio? la bolsa no, dígamele al director o la directora que hay una señora tomando alcohol en horario laboral en la escuela de bartender te enseñan a hacerlo así pero encuentras como... yo prefiero como más de casa así como lo haría un... un yo en la casa como lo haría un árbol la escuela de bartender suena como un programa infantil muy temido le van a poner dos onzas los argentinos yo creo nunca subían medio pero... bueno, los chicos tampoco la piscola pero... solo porque queremos... pero, ¿por qué no ocupaste la parte de atrás que asumo que ya es como la medida de dos onzas hechas? no, porque sale una y media y no tiene media entonces tendría que hacer una y media y después darlo vuelta una persona con anteojos ¿ve mejor que una persona así de anteojos? sí, podemos ver ovnis y saber que son ciertos que para allá lleva no, oye, la espuma del frenet italiano es más amarilla es como cafésosa como de... no, es igual no es igual weón, mírala o sea por favor vengan a decir porque esta la veo mucho más clarita que esta esta es como de stout y esta es como de... lagger ya, pásame el maldito vaso que quito esta banda pero ahí también, pero ahí también me gusta pero creo que tiene más saborcita menta quizás el... el blanca menta es el blanca original ¿cómo? es que Álvaro no retiene nada de lo que le cuento oye, me gustó el frenet, fíjate a mí también creo que... ¿cuál es la edad? uno va agarrando el cariño nunca venden esto en Chile, ¿cierto? no creo tiene menos sabor menta que el blanca menta argentino pero tiene un poquito a mí no me gusta mucho la menta solo para que sepan es muy distinto o sea, se nota en color se nota en espuma se nota en sabor en aroma un poquito más el argentino es un poco más... te quema un poquito más la garganta solo y con bebida los dos me encantan los dos me encantan siento que me podría gustar más este, el italiano pero tenía mejor hielo para que se salta más frío y creo que podría tomar menos de este o sea, si me tengo que lanzar tomándome toda la noche no voy por el argentino si me tengo que tomar dos o tres en un restaurante me voy por el italiano que es... más refinado solo por ser italiano la mentira porque me gusta la mentita está como refrescante como rico, me gustó me gustó esa es la introducción para el maravilloso mundo del Negroni porque eso va a molar hoy día, ¿verdad? bueno, hoy día... ¿de qué día le vas a hacer el capítulo hoy, Álvaro? eso es como estándar de Felipe Araya ¡está como esberto! ¡está como esberto! ¡¿qué pasáoo?! Felipe es sándalo ¡qué pequeño! ¡qué pequeño pequeño! o un delfín el delfín es bacán el gesto es muy extraño el dedo de espalda el dedo de espalda de hecho no quiero saber cómo descubriste que podía hacer eso yo te quería mostrar el Negroni perfecto que inventó un muero que lo inventó por error acá te estoy haciendo un par de spoilers lo inventé por error porque dije voy a hacer un Negroni lo hice sin querer con otros ingredientes y quedó de la puta madre y todo el mundo dijo bueno, el mejor Negroni de mi vida y lo publiqué en Instagram y dije bueno, este es el mejor Negroni de la vida y la gente obvio me dijo bueno, se van a hacer Negroni y me equivoqué pero descubrí un trago a la raja pero antes te iba a mostrar un Negroni clásico como ultra clásico el Negroni de la casa y después compararlo con el Negroni y decir cuál es mejor con el Negroni tuyo con la chica a la prueba del tiktok a la prueba del tiktok hermano la prueba del tiktok a vamos la prueba del tiktok hermosa pero que chicas todo es la prueba del tiktok es como oye no hagas bullying no hagas bullying estamos moviendo más gente al año por pruebas de tiktok que por... me aguante la travesti del tiktok te decía porque como vamos veo el tiktok y dice que puede ir respirar a él ya ya cancélenlo cancélenlo ahí va otra prueba del tiktok recién hecha claro esto no sé cómo se llama pero cacha la magia son Runners tu agarras esto es que debería ser un yelo transparente pero bueno falló la producción la prueba suma que es un yelo transparente lo ponés aquí y por favor cacha la velocidad a la que se arregla mira cacha 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 ya se arregló en Santiago actualmente hay 75 grados esta es la prueba de tiktok de verdad compadre como no le acabó en Brigio por qué se arregla tan rápido no me voy a ver pero mira me quedó Sánchez está con marcado igual es como para el videito para hacer todos los... pero si te demoráis 5 segundos o sea la respuesta de que haces con tu dinero es satisfacer tu ego poniendo tu apellido en cada cosa que consumes ya bueno primero te voy a hacer un negroni tradicional ¿te parece? por favor para eso vamos a usar un jean tradicional como un bombay pues de hecho tankerai me gusta un poquito más lo admito no no son buenos ¿cuál usamos? este para matar a la botella no me gusta el bombay ¿te gusta el bombay? sí bueno vamos a usar el tankerai para matar la botella ¿qué es un negroni? sin saber nada son tres partes iguales o sea una parte de jean una parte de vermut rosso un vermut dulce y una parte de campati después puedes modificarlo porque no... o sea lo original es que un campati pero puedes ir usando otro amaro italiano como por ejemplo un chinar que es un licor amaro de alcachofa es muy rico pero de licor amaro ¿eso es amargo? amaro debemos decir es que hablo italiano si no le caché está mal eso ya entonces son partes iguales de jean vermut rosso y de campati ok? entonces vamos a partir con jean vamos a hacer una once a cada uno que es lo más tradicional ya para vermut no podemos ir al tradicional vamos a usar martini ok esta es la empresa una de las empresas más grandes del mundo no fue el primer martini como muchos creen pero si fue el que lo popularizó no, o sea vermut échelo por el borde ahí para que no cague el sanchistaco igual que ¿cómo se llama esa cuestión? ¿derivación de origen? ¿cómo es? ¿denominación de origen? ¿denominación de origen? D.O.P. de excepción de origen y campari ¿qué es aquí? le puedes poner tu marca el nombre bueno, medicina lo hizo sanchistaco ¿qué? no sé el nombre del compadre bueno tú podrías decir oye deberíamos quizás pasarlo por coctelera y shaker no ahí los partenos te matan porque se diluye mucho la gracia del Negroni es que es puro alcohol son tres copetes tres alcoholes mezclados en un vaso ahí está un Negroni tradicional aquí va un Negroni bacheado bacheado es un los cocteles que tú puedes tener como in advance como por adelantado para que en un servicio cuando tengas 8 Negroni chucha tienes que hacer 8 mezclas de uno 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 muy difícil entonces lo tienes previsto porque este solo necesitas hacer revuelto entonces tienes un vaso con hielo y este ya tiene incorporado el agua ¿sabes por qué? por favor te explico por favor segundo Negroni ojo la diferencia es este es uno 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 tradicional este es uno 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 pero con el gin de la casa nosotros tenemos un gin que es de mi socio León que el maldito no me incluye yo invento una taquería lo primero que hago es llamarlo él inventó un gin a quien llama a Juan Destilador a Pedro el que hace gin y a Pipe a Johnny Vasos a Johnny Vasos a Juanito Hielo y a Pipitropi nunca pero bueno y me exige hacerle publicidad o sea el mejor gin del mundo que no se que bueno aquí estamos Lord Kiltron que aparte nos copia el concepto de la taquería Kiltron ya pará comparamos estos dos por el tercero pero tú también este es el original el clásico este es un Negroni de cualquier lugar ya por qué se llama Negroni? falta la naranja si sé bro Martino el argentino que estaba acá dijo te voy a buscar la naranja le dije que sí hace media hora no ha vuelto se está hirviendo así lo estamos tomando así dale ok? no te enojes conmigo por no ponerle la naranja compáralo con eso oye este está bueno ¿te gustó? ¿en serio? la diferencia este es un gin tradicional y ese es con el gin de la casa que lo hace mi socio que no me invito a participar ¿por qué? haciendo que me roba el concepto de Kiltron pero bueno no importa ahí llegó la naranja ¿es naranja? muy bien, muchas gracias que grande te iba a pelar porque pensé que erais Martin pero... voy ¿qué es esto? ¡ay! me trajo las pieles de naranja corta ¿está bien? sí, mucho mejor ajá, qué talento pásame tu Negroni y vive la experiencia ¿qué pasa? del cocktail cuando tú no has apretado cuando tú no has apretado muy fuerte la fruta y logras sacar la piel sin destruirla mucho así nomás esta piel está húmeda pálpala está un poquito húmeda un poquito húmeda es como la piel de una serpiente eso es el aceite esencial entonces cuando tú presionas así si tuviese un fondo negro tú podrías ver que sale como un spray pssst y dispara pssst prueba los dos prueba los dos no es el tuyo es el que te gustó más que el chico oigan para que sepan yo soy ultramaderto recién partiendo así que ¿puedo cometer errores? no ¿cambió Brigio? ¿Brigio, no? sí no, pero ¿lo decís en serio o no? estoy hablando en serio es que... es que... yo estoy hablando en serio está rico cambió yo me tengo super en serio porque yo estudio harto no hago nada solo leo y tú te reyes del oficio escribí cartas de amor cuando chico chico bueno, si ustedes vienen a chico love you pueden pedir Negronia de la casa que está hecho con Lord Killthrow o Negronia normal que está hecho con un... jean rico como un tanker o un Mumbai oye, yo... oye, para, salud yo tomo mucho jean solo y Lord Killthrow solo o sea, no, yo solo como persona bueno, tú solo pues mira, claro viendo películas de guerra y de vaqueros no, viendo... Dowie ¿cómo se llama? Bluey bueno, hoy día Kachan Bluey es una serie de perros una serie animada para niños no es para niños también es para adultos ya Álvaro tranquilízate una serie para niños y adultos que la gracia que son dos personajes principales que son perros animados caricaturas y está pintado con los colores que los perros pueden identificar como azulinos caquis anaranjados colores medios otoñales entonces ahí pueden ver en tiktok y en instagram muchos perros como pasando de gente ponen Bluey y son como... porque reconocen todos los colores que ché le conté a Álvaro y le gustó y admitió que ha llorado en tres capítulos no es para hacerle bullying Romulo, Romulo Venezuela se destila lo de escribir... cartas de amor no, ya no hay hoja de... laves solo será eso Si tuvieras un super poder cual ped... pero no deseos tener a portarme tener a portarme No, no, perdón, perdón, perdón e invisible ¿Para qué? Para entrar en la sala de minas solo te voy a decir un nombre Carolina de Muedas Camila Valle Por favor diga a Miriam que no está listo no Pero caché que ahora, la cultura de las funas, ¿por qué? No puedo decir que te encantaría verla. Ah, no me gustan las mujeres, perdón. Así que antes era como, uy, me encanta, y daría todo por ella, todo. Y era, uy, qué romántico. Y ahora dice, quiero ser invisible para verla. Y va, ay, funao. Si le gusta, le gustaría verla desnuda. Felipe, o sea... ¿Pero por qué quieres verla desnuda? Porque será rico. Sin consentimiento. No, va a haber consentimiento. ¿Cómo? Una vez que está amarrada, no va a tener más opciones. Claro. Para tenerla desnuda te mata. Y ahora, entonces tomaste Álvaro, un negroni tradicional que dijiste que no te gustó tanto, pero mejoró con naranja. Después tomaste el negroni de la casa, que es con... Atención acá. Lord Kiltrow. Aquí va una imagen durante tres minutos para que aprendan a escribirlo. Lord Kiltrow. En verdad, la gracia es que es muy... como sabroso. Tiene sabor, tiene personalidad. No es como que tú tomas, ah, tú puedes hacer cualquiera. Caché el tiro que es Lord Kiltrow. Y la gran gracia es que son productos... ¿Cuál es la palabra de los productos? Los botánicos. Mira, cuando esos franceses adopten a un perro callejero les voy a creer. Mientras tanto, me importa un carajo, supime. León me contó la otra vez, que en la Segunda Guerra Mundial, todos nos quedamos con la idea de que Francia fue aliado de Estados Unidos, enemigo de Alemania nazi. Pero, me dijo en algún momento una ocupación alemana y que Francia fue aliada nazi, te juro. Tienes cuidado. Tienes cuidado. No, no, pero si no estoy diciendo nada, esto es fact. Esto es historia, esto es historia. Esa es la generación tiktokera. Dijiste nazi, dijiste nazi. ¿Pero para? ¿Estoy hablando de historia, compadre? Sí, pero estáis hablando de algo que dijo León, que vive en Francia. Que es francés. León peleó en la guerra. Buena cosa. Pero no tiene facts de la weá, ¿cachai? Es historia de VAR. Oigan. Las historias de VAR aguantan. O sea, no tiene mucha tolerancia. Fue aliado o... Desaliado. Desaliado. Angelito demonio. Escrúpulos. La partida, en vez de hacerlo directo al vaso, vamos a hacerlo por un vaso más claro. ¿Para qué? Para mejorar la temperatura. Entonces, ¿qué hay que hacer acá primero? Primero los alcoholes. Luego el hielo, porque si no ponía el hielo, se empieza a agarrir mientras suman los licores destilados, etc. Entramos con una onza de cada uno. ¿Dónde está mi hielo? ¡Ojo aquí! Gin. Vamos a usar dos mil veintiocho cincuenta y nueve. Le digo yo. ¿Qué es? ¿Qué pasó? De pasito así. Ahí. Gin chileno. Veintiocho cincuenta y nueve. Que es el único gin chileno que tiene nuez. Es una producción muy chica. La hace un amigo. Y no digo que sea el mejor gin chileno. Digo que fue el gin que yo usé para hacer el mejor negroni no negroni del mundo. Una onza de favor. Curiosamente usé un vermouth que a mí no me encanta. Es que caché que depende. Porque hay vermouth que funcionan para ciertas cosas y para otras no. Por ejemplo, este vermouth con tónica. Encuentro que suelta olor como sabor a orégano. No me gusta. Pero para un negronísimo. Martini. El vermouth. El vermouth. El vermouth más famoso del mundo. Y es siempre esto de verdad. Bueno, aquí va el error que cambió toda la fórmula. En vez de agarrar Campari. Chileno. Que es el amaro tradicional con el cual. Amaro italiano. Con el cual se hace un negroni. Yo dije, hola. Hay un Campari chileno que se llama Rojo. Que lo hace la destilería Zunda. Y me equivoqué. ¿Por qué? Porque el que yo quería decir era este. Angelini. Este es un Campari chileno. Y yo lo quería usar. Pero por error usé el Rojo de la misma destilería. Que este es un Chambord. Que es como un licor de fruto rojo. Lo ocupé sin querer. Y aquí está el mejor error de tu vida. Aquí vamos a usar. Bitter de naranja. La misma marca del bitter de angostura que ustedes usan para el pisco sabor. Que ojo, aunque no sabían. Se usa esencialmente para esconder el olor a clara de huevo. Tiene otros sabores. Como por ejemplo este que es de naranja. Muy rico. Y como el negroni va muy bien con la naranja. Vamos a ponerle un par de dashes. Como de gotita. Entonces yo le pongo dos o tres. Una. Dos. Tres. Lo último. ¿Qué es eso? Esto es una solución salina al 10%. Suena engrupido. Pero es solo agua con sal. Ya. Al 10% de sal. Y lo tenemos en un gotario. Porque solo con un par de gotas. La sal. ¿Cómo se dice? Incrementa, fortalece. Potencia los sabores. Potencia los sabores. Aquí vamos. Vamos a ponerlo un poquito más. Yo pensé que se ve el perfume que te habéis comprado hoy. En el Duty Free. Y ahora sí hay que ponerle hielito. Ojalá hielito común. Pero yo voy a usar. El parato. El parato, pero no lo tengo a mano. Me agarraba acá. Así que solo usaremos hielos con tu nombre. Y. Como 10 segundos. Y ahora ojo acá. Esto no ha terminado. Porque uno diría ya. Ya. Wow. Ya está listo? Como la cosa. Chana chana. 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 Chana chana chana. Oye, estaba en el color. Sí. Te hubiera gustado. En las películas, estaba en el otro. Ah, para hacer el vasito. El vasito. El vasito. Comenzamos. Vamos con perro. Derretidores oficiales, acné. Mierda, rápido. Son 5 segundos. Qué extraño. ¿Quería otro lado con cositas? Mira, ya está. Vamos con estas onduladas. Ahí va. Hazme uno con la cara de Jesús. ¿Qué pasa si un día pescáis un hielo y tiráis la cara de Jesús? ¿Lo contaría ahí a la prensa o no? Así como esas marraquetas, las tostadas que salen con la cara de Jesús. De que Jesús actúe de manera misteriosa, lo hace. Estoy muy metido. ¿Por qué hay que filtrar algo que aparentemente no tiene nada sólido, denso? Eh, no sé. Porque ahora lo hice con esto de hielo, pero en general se hace con hielos más normales y quedan un minuto de hielo. Ahora era imposible que pasó. Pero bueno, tenemos una cosa de las combinaciones. Es que lo tengo como automatizado. Ya, ¿ahora tú dirías? Ahora sí. Pero no. Piel de naranja sin la parte blanca que es lo que hace que sea amarga. Que recordamos que la mandarina y la naranja cuando se fusionan crean la clementina. Y ahora expresa el aceite esencial así. ¿Viste? Por favor, fíjate. Si querís fíjate en el líquido que va a chapotear. ¿Voy? ¿Voy? ¿Lo viste? ¡Oh! Que lo impurante. ¿Cache que digo la verdad? Porque podría decir a todo el mundo como lo es. Pero alfaltó frío. Esto es poco guau. ¿En serio? ¿Para bien o para mal? ¿Para mal? No. No. Mal ácido. Este es un mal capítulo. Pero... No. No. Tendría que arreglarlo. El vaso... No sé si me gustó más que el otro que haya probado. A mí tampoco. Me gustó más. ¿Cierto? El que más me gustó fue el de la casa. Que está hecho con Jim. El Orkiltro. Que me dejaron afuera de la sociedad. Y probablemente mi socio está forrándome este lío. Aquí va la etiqueta. Para que se parezca el Orkiltro. Bueno, y ahora ustedes pueden decir que está listo. Pero... Vamos a seguir enchulándolo con... ¿Qué es eso Felipe, por favor? Chips. De madera. No sé cuánto sale. Esto nunca lo he hecho. Me acaba de llegar del Express. Ah, ya. Pero eso como queda esto, ¿no? Un poquito más especial tenemos. Ahí. Ni un mini llamo. Ahí, ¿cachai? Sí. Ahí sí. Ahí entró un poquito. Yo le voy a quemarlo un poco más. Pero ese es el camino. Por favor, déjame ponerle más. Ha hecho un terroirito como... Sigue, sigue, sigue. Ahí. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Llama los cabros! Ya. ¿Y eso qué hizo? Lo hago un mombo. Mira. ¿Lo mejoró? ¿Le quitó el agua? ¿Le quitó los errores previos o no? Hay más olor que eso. Pero apaña el olor. Mucho. Ah, no. Igual tiene saborcito. Al final sí. Se me sale un diente. Güell, basta de mentir. Esta agua está jugada y pasada un poco. Se tomaron un salón, ¿eh? Mira, mira, mira. Te la perdiste, güell. Una onza de chilema. ¿Fu? Un salón, ¿no? ¿Se? ¿Se? ¿No? ¿Ves tú? ¡No! ¡Ves tú! ¡No! ¡Ves tú! ¡Ves tú! ¡Ves tú! ¡Ves tú! ¡Gracias!